Espera, espera, al fin te encontré. Sé que has experimentado momentos de alegría, amor e incluso desesperación. Y has sentido necesitar algo más. Pero, ¿has considerado que ese algo más es Dios? Yo creo que este es el momento para dejarte encontrar por Él. Por eso, te invito al Congreso Diocesano de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla. Este próximo 16 y 17 de marzo en la Unidad Deportiva de Soconusco, Veracruz. Atrévete a vivir este encuentro.